Saludos a todos. Hoy me veo en la obligación de realizar un vídeo que nunca pensé que realizaría. Jolulipa, un canal refutador de la ATP, y miembro de 15 grados cada hora, ha realizado un directo de tres horas, atacando de forma completamente obsesiva y desquiciada, a Elon Musk y sus empresas. A Elon Musk llegó a calificarlo de estafador, genio del mal, etc., prácticamente según Jolulipa, Elon Musk es Satanás personificado. Su campaña de odio y desprestigio llega al punto, de negar absolutamente todos los logros que ha tenido estos años. En particular, son muy sangrantes las falsas acusaciones realizadas contra SpaceX. En este vídeo analizaremos principalmente las mentiras dichas por Jolulipa sobre SpaceX y lo sucedido en la exploración espacial durante la última década. No nos meteremos a analizar otras empresas, o la personalidad directa de Musk, ya que sería extendernos demasiado. Sin embargo, viendo la cantidad de errores cometidos en las afirmaciones sobre SpaceX, podemos extrapolar a que todo lo demás que dijo, está igual de mal. Así que, comencemos. Y esta es la idea que nos vendieron muy bien, con mucha publicidad, esto. Musk, SpaceX, los lanzamientos de SpaceX cuesta mucho menos que lo que espérate, que yo tengo otro aquí donde se ve bien decía él que iban a costar un 1% de lo que la NASA lanza cohete eso era lo que él nos vendió este este vídeo digo, este artículo en la revista Futurism salió en el 19 creo que fue ahí, dice 11 de junio pero ya desde hace tiempo él venía diciendo eso lo cual no es como pensábamos que era ¿verdad? Primer gran error ese artículo de Futurism habla del futuro StarCity y de lo que piensa Musk y SpaceX en cuanto a la reducción de costos con esa nave revolucionaria en un futuro a largo plazo Jolulipa empieza a confundir los cohetes y cree que habla de los Falcon 9 y Falcon Heavy actuales solo leyendo el artículo podemos ver que Musk aquí está hablando de lo que podría lograr si la Starship se convierte en realidad si leíste bien la Starship los cohetes Falcon actuales no pueden dar una reducción de costes tan radical como la que podría dar esta nueva nave reitero no habla de la actualidad habla del futuro y lo que persigue la empresa lo que le gustaría hacer de ahí en más la cancha queda embarrada para todo el directo y claro ustedes saben está esto con el Heavy que lanzó con la prueba a un a un carro eléctrico y bajo el título como SpaceX ha bajado los costos y reducido la barrera al espacio y el primero en lanzar un vehículo eléctrico al espacio dice todo eso es mentira y tengo las pruebas de ello un segundito este ahí le estoy diciendo en 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 está el documento científico que habla sobre la reducción de de los costos de lanzamiento al espacio ese es el el documento que que produjo este directo según Holulipa este documento demuestra de alguna forma que SpaceX es un fraude lo cierto es que en todo el directo no vuelve a mostrar este documento sin embargo nosotros lo hemos conseguido y lo analizaremos en el video pero lo haremos más al final primero pasemos a ver las cosas que Holulipa ha afirmado en el directo luego sabiendo que es lo que dice veremos el documento pues el documento lo refuta totalmente pero tú dices genio y yo para mí prefiero si vamos a la palabra genio yo le pondría genio del mal genio como que le dice un ni científico loco yo lo diría es un genio del mal o sea una persona inteligente que lo utiliza porque por ejemplo Samna es una persona muy inteligente yo diría yo diría que un genio del engaño a la gente le sigue como loco a Samna y le sigue dando dinero a pesar de toda la prueba de que él es un estafador entonces en ese sentido Samna es un genio pero tú lo vas lo vas a por ya al ponerle la palabra genio pelado todo el mundo como que como que tú le estás realzando cuando no es así a Samna yo siempre digo es un genio pero del mal es un genio es malvado entonces pero vos decís que Elon Musk es malvado que hizo malvado yo no yo te lo voy a decir porque trata a Musk de genio del mal y lo compara con Samna si escucharon bien pone a Musk y Samna al mismo nivel habla de culto a la personalidad que Musk nunca pidió ni exigió simplemente aprovecha que tiene facilidad de comunicación para comportarse como portavoz de sus empresas cosa que lo ha metido en problemas más de una vez dicho sea de paso que hay gente que lo admira hasta el paroxismo si y que culpa tiene Musk de eso entonces ella es una attention whore ella hace eso por su narcisismo y el placer que le produce que otra gente hablen bien de ella y la alaben ese es Elon Musk también es lo mismo que Trump que Donald Trump y lo mismo que Nikola Tesla está dispuesto a no porque realmente le interesa mandar gente a Marte no ni por hacer dinero es tener muchísimo dinero no no es por el dinero ni es por la ni por el avance tecnológico ni nada de eso es por él porque por la atención que le trae eso el attention whore el que está el estar en la palestra pública siendo visto bien por mucha gente y mal por otras como yo por ejemplo diciendo ahora que dice Elon Musk dijo yo fui el primero que subí un carro eléctrico al espacio y se le olvida que en los años 70 nosotros coño me pasé con esta máquina espérate espérate segundito ahí subimos ese ustedes no se acuerdan eso en la década de 60 había en la luna un carro eléctrico ¿verdad? eso es lo que por eso es que yo a ese tipo de gente la odio que habla a la franca Elon Musk nunca dijo que su coche fuera el primer coche en el espacio y en cualquier caso se trata del primer coche terrestre civil lanzado al espacio un coche normal y corriente los rovers de las misiones Apolo no tienen nada que ver con un vehículo terrestre fueron diseñados específicamente para la luna siguiendo la lógica de Jolulipa los rovers marcianos también son coches dice que el primer vehículo espacial en ser reutilizado el del ajá y y este y ese tampoco que utiliza aterrizaba con un cohete verticalmente y despegaba verticalmente y este ustedes se acuerdan de ese X que subía y despegaba y aterrizaba también entonces él no es el primero que hace eso que no me vea con eso y si ustedes me dicen que el diseño inclusive es eso hasta eso lo plagió ese hombre depende para para quien no es el primero el primero en poner el hacer esto de vertical lift vertical landing orbital fue SpaceX que fue unos meses después de que Blue Origin entonces el que lo hizo yendo a la luna despegando y aterrizando y aquí en la tierra y que si yo que cuando entonces ahora el vertical landing vertical landing orbital y como tu crees que fue que aterrizaron los módulos lunar en la luna con que fue fue de horizontal landing fue que hicieron no no pero para eso estás hablando de el módulo lunar en la luna y con que no estamos hablando de volver Alejandro que tenía en el culo ese 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 módulo lunar que era lo que tenía dime era un motor de hélice no estamos de acuerdo como con que fue que aterrizó yo lo quiero escuchar de tu palabra pero eso es para bueno vamos a decir la gente si el módulo lunar aterrizó con cohetes con retro cohetes controlaron parcialmente por la Apollo Gaiden computer y también con algunas maniobras en el Apollo 11 tuvo que hacer alguna maniobra manuales Armstrong entonces no solamente fue orbital sino que fue también en órbita alrededor de la luna un millón de veces más difícil hace 50 años hablando diferente lo que lo que proponen acá es como si la primera etapa del Saturno 5 vuelva y se reutilice no para en la tierra es otra cosa totalmente diferente no 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 cuando tú dices que tú eres el primero que hace una cosa eres el primero que la hace no más nadie literalmente este mismo argumento es el que dan terraplanistas como Tarkus 07 no puedes comparar un vehículo diseñado para aterrizar al vacío en la baja gravedad lunar con un cohete de más de 70 metros de altura y más de 100 toneladas de peso ingresando a la atmósfera terrestre a velocidades supersónicas y maniobrando en la atmósfera para poder acertar en una diana de pocos metros de ancho decir que Musk no fue primero porque antes estuvieron los módulos lunares es comparable a decir que Musk no fue primero porque antes ya existían los helicópteros aterrizando verticalmente o ya existían los aviones Harrier aterrizando verticalmente total el motor a reacción de un avión tiene bastantes similitudes con un motor cohete con la diferencia de que el reactor chupa el oxígeno del aire frontal para la combustión en lugar de llevarlo en el tanque de hecho Neil Armstrong para realizar el entrenamiento de alunizaje aquí en la tierra utilizó un vehículo que usaba un motor a reacción de avión para poder despegar y aterrizar verticalmente como un helicóptero si Neil Armstrong practicaba los alunizajes usando turboreactores de avión según la lógica holulipeana entonces los aviones Harrier hacían desde los años 80 lo mismo que hace SpaceX hoy en día siguiendo esa lógica entonces cualquier cosa que aterrice verticalmente es equivalente a lo que hace SpaceX incluso si es aterrizar el drone Mavic Pro con el que te haces una selfie de hecho a continuación pasaremos a ver el video definitivo que demuestra que lo que hizo Elon Musk no es nada y que cualquiera puede hacerlo desde su casa ¡SUSCRÍBETE! Por otro lado, Jolulipa desconoce que los últimos 300 metros del viaje del módulo lunar antes de alunizar, eran controlados por el comandante manualmente. Las 6 veces que se usó, todos los comandantes de las Apollo siempre debieron aterrizar los módulos manualmente para poder elegir un buen lugar para posarse. No eran 100% automáticos. En los años 60 no era posible hacer aterrizajes automáticos de precisión. Justamente por eso compensaba llevar seres humanos a bordo de las misiones. En cuanto al prototipo DSX, estás hablando de lo que sería el antecesor de lo que vemos hoy en día. Sin embargo, nunca superó los mil metros de altura, no pasó de ser un demostrador tecnológico de algo que era posible pero que no estaba desarrollado. El DSX sirvió para demostrar que un cohete podía aterrizar de forma vertical como en las películas de ciencia ficción, pero poco más. Los sistemas SSTO habían pasado de moda a finales de los años 90, principalmente por culpa de los enormes desafíos técnicos para hacerlos realidad, y su limitada capacidad de carga. El mercado estaba en la órbita geoestacionaria, no en la órbita baja. El proyecto DSX acabó cuando el prototipo fue destruido en un accidente en las pruebas. Los ingenieros que trabajaron en el proyecto se fueron la mayoría a la compañía Blue Origin de Jeff Rezos. Si podemos decir que hay un vehículo basado en el DSX, ese es el New Shepard de Blue Origin. Elon Musk fue el primero en llevar esta tecnología de aterrizaje vertical a su máximo potencial y utilizarla en un lanzador orbital comercial operacional. Si bien Blue Origin con el New Shepard fue el primero, en lanzar un cohete que superó la línea de Kármán, y regresar a la Tierra aterrizando, dicho cohete no tiene capacidad de poner nada en órbita. Y solo comparando los tamaños, vemos que lo realizado por SpaceX es muy superior a lo de Jeff Rezos. Decir que Elon Musk es un plagiador, porque ya había intentos de aterrizaje vertical previos al suyo, es como decir que los ingenieros que crearon los aviones a reacción, son plagiadores estafadores porque unas décadas antes, los hermanos Wirkt habían volado un avión de tela con hélices. Elon Musk fue el primero en llevar esta tecnología a tener un desarrollo operacional completo. Antes de él, solo había maquetas y prototipos con ideas muy bonitas, pero que tenían enormes retos que superar. Quitar el mérito de esto, y la revolución que supone, solo lo puede hacer un negacionista resentido, o un terraplanista. Lo que yo te quiero decir es, que innovación es un plagio, que él puede hacerlo con otra tecnología, a mí no me importa, lo hicimos ya, él no es especial, él no es el Jesús resucitado, que ha inventado lo que nadie ha hecho cuando alguien lo ha hecho anteriormente. Ese es mi punto. Yo te puedo... No ha hecho gran cosa, yo no puedo creer que digas que no ha hecho gran cosa. Creó una empresa, creó una empresa de tecnología aeroespacial. No, yo te lo voy a... Pone cohetes, no solamente fabrica los cohetes, no se salen a las empresas, no fabrican los motores. Ok, está bien. Cohetes, fabrican los motores de diseño propio, hace toda la tecnología de informática, fabrican todos ellos, manejan la misión ellos, con guita que le pone la NASA, en su mayoría, pero toda la tecnología la hicieron ellos, son motores propios, los Marlin y estos nuevos que tienen ahora el Expertship, hicieron una cápsula para llevar gente al espacio, una empresa. Es una locura, Jolu, yo no puedo creer que vos... Ahora me voy a fijar cuando se creó SpaceX. Terminate. Es una locura, yo que sé, si vamos a estas empresas grosas, yo que sé, United Launch Alliance, no fabrican sus motores, fabrican los cohetes solamente. O si vamos a Blue Origin, tampoco, ahora recién están desarrollando unos motores. Es impresionante lo que logró, y los tiempos, los tiempos que maneja SpaceX no tienen nada que ver con lo que venimos viendo en lo que es exploración espacial. Ya, terminate. Todo eso que tú acabas de decir es mierda y es mentira, te lo voy a demostrar, pero antes de eso, ustedes ven ese dibujo, eso es algo muy bien viejo ese diseño, ¿a qué se parece eso que está ahí? E igualito a lo de Elon Musk, ¿verdad que sí? Bueno, eso lo plagió, ese era el dibujo que se tenía para lo de la luna. Ja ja ja. ¿Qué Elon Musk lo plagió? Pero vamos a ver. Sí, esos dibujos antiguos, era como Von Braun quería llegar a la luna originalmente. ¿Sabes por qué ese tipo de nave fue cancelada? Porque era demasiado grande y ambiciosa para la época. O sea, vos me venís a decir, que es plagio tomar, una idea que no fue concretada. Ni siquiera es que existan planos, apenas es un arte conceptual. O sea que Musk tiene que inventarse toda la tecnología que va a llevar dentro esa carcasa del dibujo y hacer que todo eso sea rentable y posible con los medios actuales. Ya me dirás que puede plagiar Musk, de tecnología obsoleta de principios de los 60. Vamos a entrar entonces a analizar el Starship. Starship will be able to carry 1,000 passengers from Sydney to Dubai in just 40 minutes. It's Starman. Starman. Esta es la nueva presidente por Elon Musk. Que otra lengua larga del carajo. Ya ustedes vieron 1,000 pasajeros en 40 minutos de Dubai a... Did not steal the show, though. The boosters did. The largest mainstream passenger airplane today, the Airbus A380, can carry up to 853 passengers. However, that same route will take you 13 hours and 35 minutes to complete. How did you end up an engineer and president of SpaceX? So, it currently is on Earth, but this is, uh, this is basically space travel for Earthlings. I can't wait for this residual capability. Basically, what we're going to do is we're going to fly BFR like an aircraft and do point-to-point travel on Earth. In other words, in the same time that it takes one Airbus A380 to travel from Sydney to Dubai, Starship can transport over 20 Airbus A380s worth of passengers. So, you can take off from New York City or Vancouver and fly halfway across the globe. In a... You'll be on the BFR for roughly half an hour or 40 minutes. And the longest part of that... Yeah, it's so awesome. The longest part of that flight is actually the boat out and back. Which is over 20,000 passengers. So, here's how much these tickets will cost and how Starship will make long-distance aviation obsolete. ¿Te oyeron? ¿Cómo Starship va a ser la aviación de larga duración obsoleta? Y es una soberana mentira. Ese video que ustedes vieron es todo mentira desde el principio al fin. Ahí no hay nada de esas cosas que ellos prometieron que se puedan lograr. Un cohete con mil gente arriba. Eso es imposible. Nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir. Que pueda viajar de... De que tú puedas viajar de Dubai hasta Japón en 40 minutos. Tampoco. Nunca va a ocurrir. Elon Musk nos está copiando. Gastón se atreve a decir que Starship no es eso. Pero mierda, Gastón. Pero por Dios. Agarra... No, no. Gastón. Gastón. Que este es... Que para... Si te lo dice Hulu no le vas a creer. Porque lo odia, Elon. No, 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 no. Pero él está diciendo que esto que yo no estoy presentando es Starship. Y yo le estoy poniendo la presidencia de SpaceX diciendo que es Starship. Todo lo coño que tú quieras. Pero eso es Starship. Eso es Starship. Lamentablemente. Yo lo lamento por ti. Que tú digas que eso no... Que para eso no se fabricó Starship. En serio. Fijate cuando se anunció la Starship hace mucho antes que se empiece a construir. Anunciaron esto también. Claro que sí. Así que ahí te lo está mostrando Hulu. Anunciaron muchas cosas. Pero eso es lo oficial de... De SpaceX. Eso es el oficial. Esa es la presidente de SpaceX. Diciéndolo. Y él aún así viendo la señora, la presidente de SpaceX. Diciendo que vamos a hacer eso y que vamos a ir a Dubái. Vamos a llegar en 40 minutos y todo eso. Él lo está escuchando con su propio oído. Y aún así dice que para eso no fue que se hizo el Starship. Tiene la parte de que quieren ir a Marte también y esas cosas. Pero eso... Lo primero es esto. Que es lo que ellos dicen que se puede hacer lo de Marte después. ¿Verdad? Pero José Gatón, coño. Ya tú me estás encojonando. Diciendo que soy yo que lo digo. Coño, es la presidente de... Oye, la presidente de SpaceX. No, no. Lo acabamos de escuchar. A lo mejor se... Es la presidente de SpaceX que está diciendo que va a sustituir la aerolínea, por Dios. Pero es que tú eres burro o tienes los ojos tapados. Los oídos tapados. Porque ya eso me está encojonando. Que es mentira, pero lo está diciendo la presidente de SpaceX. Es que tú no la estás viendo en batalla. Ponelo de vuelta y nos callamos todos. Porque es que tiene que estar ciego él. O tú estás ciego o estás sordo. Vamos a ponérsela de nuevo. No, pero capaz que no... No es holulipa. Empecemos que no todo el mundo habla inglés. Es la presidente de SpaceX que lo dice. Coño. Igual yo lo pongo a Gastón porque le hace enojar a Holulipa. No, 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 después que... Ponelo de vuelta, ponelo de vuelta y no sé si lo tienes subtitulado o algo. No, 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 yo no voy a poner de vuelta a la mierda para Gastón. Que se vaya para el carajo. Esto es una soberana mentira. Nunca jamás se dijo que el uso principal de Starship sea reemplazar a la aviación comercial. Tampoco se dijo que la Starship pueda llevar mil pasajeros. El video de la presidenta que Holulipa pone, tiene fragmentos añadidos que no son parte de la conferencia original. Es decir, es un video manipulado. No sé si lo hizo Holulipa, o simplemente Holulipa está tragándose videos manipulados de las sectas de Eiter Santielón. Además, en ese video cortaron los minutos previos a que la presidenta hablará sobre ese tema de llevar pasajeros. Minutos que son claves, para ver cuáles son los objetivos principales de este cohete. Pasemos a ver esa parte de la conferencia. Y luego la comentaremos. Así que, a pesar de la sucesión maravillosa de ese rocete de Falcon Heavy, en realidad no estás enfocando en eso. En tu plan de desarrollo futuro, estás aumentando en un rocete más grande que se llama el BFR, que se llama... El Big Falcon. El Big Falcon Rocket, eso es lo que. ¿Qué es la lógica de la negociación de hacer esto? Cuando has investido en toda esa tecnología increíble y ahora estás simplemente a algo más grande. ¿Por qué? Actually, we've learned some lessons over the duration where we've been developing these launch systems. What we want to do is not introduce a new product before we've been able to convince the customers that this is the product that they should move to. So we're working on the Big Falcon Rocket now, but we're going to continue flying Falcon 9s and Falcon Heavys until there is absolute widespread acceptance of BFR. But we are working on it right now. We're just not going to cancel Falcon 9 and Falcon Heavy and just put in place BFR. The logic is that BFR is what you need to take humanity to Mars. That's correct. But somehow you've also found other business ideas for this. Yes, BFR can take the satellites that we're currently taking to orbit, to many orbits. It allows for even a new class of satellites to be delivered to orbit. Basically, the width of the diameter of the fairing is 8 meters. So you can think about what giant telescopes you can put in that fairing, in that cargo bay, and see really incredible things and discover incredible things in space. But then there are some residual capabilities that we have out of BFR as well. A residual capability? It's a residual capability. It's what we call this. Talk about what the heck this is. Oh, wait a sec. That's Falcon Heavy. That's worth pointing out, by the way. What a beautiful rocket. And that hangar could just fit the Statue of Liberty in it. So you get a sense of size of that Falcon Heavy rocket. And the fact that the 27 engines are, that's part of the design principle that you, rather than just inventing other bigger rockets, you team them up. It's exactly this residual capability. So we developed the Merlin engine for the Falcon 1 launch vehicle. We could have tossed that engine and built an entirely new engine for the Falcon 9. It would have been called something different, obviously, because Falcon 9 is 9 Merlin engines. But instead of spending a billion dollars on a brand new engine, we put nine of them together on the back end of Falcon 9. Residual capability. Blew three Falcon 9s together, and you have the largest operational rocket flying. And so it was expensive to do, but it was a much more efficient path than starting from scratch. And the BFR is the equivalent of, how much bigger than that in terms of this power? BFR is about, I believe, two and a half times the size of this. Right. And so that allows you, I mean, I still don't really believe this video that we're about to play here. What on Earth is this? So it currently is on Earth, but this is basically space travel for Earthlings. I can't wait for this residual capability. Basically, what we're going to do is we're going to fly BFR like an aircraft and do point-to-point travel on Earth. So you can take off from New York City or Vancouver and fly halfway across the globe. You'll be on the BFR for roughly half an hour or 40 minutes. And the longest part of that, yeah, it's so awesome. The longest part of that flight is actually the boat out and back. I mean, Gwen, come on. This is awesome. But it's crazy, right? Like, this is never going to actually happen. Oh, no, it's definitely going to happen. This is definitely going to happen. How? Like, well, I mean, special countries are going to accept this incoming missile that's landing on, you know. So, Chris, so can you imagine us trying to convince a federal range, Air Force bases, to take the incomers? Because we're doing it now regularly, right? We're bringing the first stages back and we're landing them on federal property on an Air Force base. So I think doing it, I don't know, 10 kilometers out from the city, maybe it's only 5 kilometers out from the city. So how many passengers can possibly afford the fortune of flying by? So the first ship, the first BFR, is going to have roughly 100 passengers. And let's talk a little bit about the business. Everyone thinks rockets are really expensive and to a large degree they are. And how could we possibly compete with airline tickets here? But if you think about it, if I can do this trip in half an hour to an hour, I can do dozens of these a day, right? And yet a long haul aircraft can only make one of those flights a day. So even if my rocket was slightly more expensive and the fuel is a little bit more expensive, I can run 10x at least what they're running in a day and really make the revenue that I need to out of that system. So you really believe this is going to be deployed at some point in our amazing future. How, when? Within a decade, for sure. This is Gwynn time or Elon time? That's Gwynn time. I'm sure Elon will want us to go faster. The goal of the Starship, before llamada BFR, is create a system of orbital, completely reutilizable and efficient, with costs of re-conditioning minimums and the mayor cadence of flight possible. Just for this reason, they developed the Raptor of Metano and Oxygen liquid. Motores that allow us to be used many times, without need of maintenance. A diferencia de los motores Merlin actuales, que requieren revisiones y cambio de piezas entre cada vuelo. Realmente el objetivo principal, es tener una Starship de carga, que tenga la capacidad de llevar todos los satélites del mercado al espacio a un coste muy bajo. De igual forma, que actualmente SpaceX tiene la nave Dragon de carga, y la nave Dragon tripulada. La nave de carga es más barata y simple que la tripulada, por obvias razones. La Starship de carga, sería simplemente una segunda etapa de cohete reutilizable. Algo que hoy en día no existe. La idea es, que cuando el sistema Starship haya demostrado fiabilidad y los clientes ganen confianza, reemplace a todos los Falcon 9 y Falcon Heavy. De modo que, los lanzamientos comerciales del sistema, serán la base financiera para desarrollar metas más lejanas, como viajes a la Luna o Marte. La idea dada por la Presidenta sobre llevar pasajeros como los aviones, es una idea a largo plazo para tratar de buscar otras fuentes de ingresos para el sistema. Como ella dijo, es una idea como mínimo a 10 años a futuro, y eso siendo extremadamente optimistas, como siempre han sido todas las agencias espaciales, cuando anuncian proyectos que luego se retrasan indefinidamente. Para que se pueda hacer, primero la Starship debe ya haber reemplazado a los cohetes Falcon, y ser el principal vehículo de la empresa para todos sus vuelos comerciales. De modo que pueda financiarse el desarrollo de una Starship tripulada. Y además es necesario muchos años de uso continuado, para demostrar que dicho sistema de viaje sea seguro. Y para que el desarrollo del sistema haya sido lo suficientemente amortizado, como para poder bajar los precios lo suficiente. Recordemos que, según el sueño de Musk, la idea es que la reutilización de la Starship pueda bajar el costo hasta los 2 millones de dólares por vuelo. De modo que si divides 2 millones entre los 100 pasajeros que podría llevar, te da que el vuelo saldría 20 mil dólares por persona. Si logran hacer que quepa más gente saldrá más barato, y si logran bajar el costo aún más también. Pero, en cualquier caso, 20 mil dólares por viajar personalmente al espacio, ya se convierte en algo mucho más asequible para muchas personas. Hablamos de poder ir al espacio por el costo de lo que sale comprar un auto básico. Quizás no sea lo adecuado de cara a vuelos de transporte como los aviones, pero como turismo espacial será una ganga. Recordemos que actualmente, ir al espacio con la nave CreuDragon, cuesta 55 millones de dólares por persona. Si me dices que pasar de 55 millones a 20 mil dólares no es un gran cambio, no sé qué es. Desde luego, nunca dijo que trate de competir contra la aviación, sino en tratar de ser una alternativa. Es una idea bastante estrafalaria, pero oye, no es el uso principal de Starship como hemos dicho. Hay otros objetivos mucho más realistas y cercanos para la Starship. El más obvio, es ser el cohete comercial para lanzar satélites, más potente y barato del mercado, mucho más que los Falcon. Será 100% reutilizable, incluyendo la segunda etapa y las cofias, que en este caso están fusionadas en una sola cosa. Se puede decir, que Starship combina lo mejor de la cohetería de SpaceX, con lo mejor que tuvo el transbordador espacial. Y no están estafando a nadie por plantear estas posibilidades. El tiempo dirá lo que logran hacer. Ahora te lo pasamos de vuelta, así que este paso el coso por el chat. Era una charla TED esa, ¿no? Eh, eh, ¿qué? Era una charla TED, creo, lo que estaba hablando ahí el presidente de SpaceX. Aquí Alejandro se ofrece a pasar el video de la charla para que lo vean y le pregunta a JOLU. Es una charla TED, esa, ¿no? Y JOLU y PANI entiende lo que le pregunta. Prueba que nunca vio la charla original, y se tragó cuentos y videos que sirvan a su panfleto de odio. Es una charla TED, esa, ¿no? Eh, ¿qué? Ja, 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 ja. La reutilización no es algo de una cosa tan grande, no es nada del otro mundo. La reutilización no reduce costos. La reutilización, y eso lo, eso lo probaron con el, eh, con el Space Shuttle. Eh, un cohete, pues si ustedes no lo sabían, es un, bueno, todos lo saben, es mucho combustible en un tanque con un motor abajo, que tú prendes a mecha y el tanque, eh, se dispara para arriba. Pero claro, al principio, eh, el, ese cohete no tiene mucho momentum, tiene mucha inercia, y esos motores tienen que sobrepasar esa inercia. Para poder disparar el cohete hacia arriba. Lo disparan hacia arriba, y a medida que va creciendo, se va consumiendo combustible, el vehículo se va haciendo más lejado, más liviano, y entonces los motores pueden acelerarlo más, y más, y más. Por lo tanto, el último 10% de, de combustible es cuando el, 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 la nave se acelera más. Ese es el valor más grande. Ahora, ¿qué pasa? Con la reutilización, tú no puedes consumir ese 10%. Por lo tanto, PIA es el beneficio de acelerar la nave más en ese último momento. Ese, ese combustible, tú tienes que dejarlo para que el cohete pueda, eh, reintroducirse en la atmósfera y aterrizar de manera vertical. ¿Verdad? Eso es lo primero. El costo de, de subir, eh, eh, cosa arriba, eh, en un 100%, SpaceX dice que lo hacen un 10%, pero realmente cuando hacemos los cálculos, este es el costo verdadero de, del SpaceX. O sea, que ya yo le demostré que es solamente un 10%. ¿Por qué? Porque le dije que, y vuelvo y se lo repito de boca, que tú tienes la parte de arriba que Fairings y la vaina esta que un 10%, tú tienes más o menos el 20, del 20 a 30% que es la segunda etapa que se pierde. Todo eso se pierde y entonces después viene, eh, la segunda etapa que es lo que tú recuperas y cuando tú le quitas el valor de ese, de lo que está arriba, es un 40% en total, nada más la parte de abajo, el 60%. Tú tienes que dejar un 10% de combustible para poder aterrizarlo de nuevo, quítale ese 10, ya tú tienes el 50% que está, cuando te llegue el cohete a la tierra que no se cayó, que no se cayó ni nada, sino que aterrizó correctamente. Ese cohete tiene ahí a mano el 50% del valor de, de ese lanzamiento, sin, digo, sin ponerle la vaina administrativa y esa cosa. Entonces, el, el precio de re, de reconstruirlo, o sea, de ponerlo de nuevo para uso, es un 40% de su valor, un 40% de su valor. O sea, que en final, cuando tú le quitas a ese 50% en 40, te queda un 10. Porque el space es en costo de lanzamiento solamente es un 10% menos que los otros. ¿Qué es lo que dirás, hijo? Si faltan las dos mitades no queda nada y tienes razón. Lo que pasa es que el gusano no estaba ahí. Sin mitades no hay nada. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Dos menos dos es igual a cero y te aseguro que... Vamos a ver... Si tenemos un cohete con un valor X, o un 100%. Tenemos que las cofías del cohete, son un 10% del valor. Luego, la segunda etapa es un 30% del valor del cohete. El combustible del cohete, solamente representa un 0,32% del valor. Ya que es de sobra sabido, que el combustible para llenar un Falcón 9 sale solamente 200.000 dólares. Despreciando el combustible, tenemos que la primera etapa, es un 60% del valor del cohete. El coste para el reacondicionamiento de la primera etapa para que vuelva a volar, es un 10%, no un 40% como dice Hulu. Entonces, nos queda que recuperar una primera etapa, nos da un ahorro del 50% respecto de un cohete desechable. Eso, considerando un cohete nuevo, que vuela una vez, y es recuperado. Pero SpaceX ya ha logrado reutilizar un mismo cohete, unas 8 veces. ¿Se imaginan el nivel de ahorro que eso implica? Básicamente solo hay que pagar combustible, cofías y segundas etapas. Para colmo, SpaceX está aplicando la recuperación de las cofías del cohete, algo en lo que son los primeros en hacerlo. Dichas cofías salen 6 millones de dólares cada mitad, lo que da 12 millones ahorrados, y representan un 10% adicional a la recuperación. Por lo que, en una misión donde se recuperan las cofías y la primera etapa, tenemos un 60% de ahorros. Eso como dije, para un cohete nuevo que vuela por primera vez y es recuperado. Cuando ese cohete recuperado vuelve a volar, aumenta los ahorros por cada vuelo consecutivo que haga. Luego tenemos que Hulu y Pase inventa gastos ficticios. Eso de decir que el 10% de combustible que tiene que guardar para aterrizar, representa un coste del 10% del valor total del cohete, es una absoluta burrada. Primero, porque como dijimos, el costo del combustible es despreciable en comparación al valor del cohete. Y en segundo lugar, porque el no usar esa potencia adicional no causa ninguna pérdida en la misión. Ese 10% no representa ningún gasto, porque el cohete se reutiliza cuando la carga útil que lleva, no necesita de ese 10% extra, ya que la carga en cuestión tiene un peso más ligero, o va a una órbita poco energética. Si la carga necesita de esa energía extra, entonces se hace una misión desechable y le sale más cara al cliente. De sobras es sabido por ejemplo, que las 62 toneladas que puede poner el Falcon Heavy en órbita, son solo en su versión desechable. En versión recuperable esa capacidad no pasa de las 57 toneladas a órbita baja. Un 10% menos de capacidad de carga. Sin embargo, si el satélite que quieres lanzar pesa menos de 57 toneladas, entonces no le afecta para nada la reutilización del cohete, puesto que no necesita de esa potencia adicional. Ergo, decir que por tener que guardar el 10% de combustible, la reutilización no es rentable, es el mayor disparate que se podría haber dicho. Ya que estamos, pasemos a ver los datos reales de los precios y costos del Falcon 9. ¿Cuánto le cuesta a SpaceX lanzar un Falcon 9? Si las cifras son correctas, el costo para SpaceX por el lanzamiento de un Falcon 9 recién construido, es de aproximadamente 50 millones de dólares. La compañía cobra 62 millones por un lanzamiento comercial estándar de un Falcon 9 recién fabricado, por lo que la primera misión da como resultado aproximadamente 12 millones en ganancias para la empresa. El segundo lanzamiento del mismo propulsor reutilizado, les cuesta solo 15 millones. Que incluyen el reacondicionamiento de la primera etapa y de la cofia para la carga útil, la producción de una nueva segunda etapa, el combustible, el costo de operación de una flota de recuperación naval, etc. SpaceX cobra un poco menos por los lanzamientos con un cohete reutilizado. Por lo que si el segundo lanzamiento tenía una carga útil para un cliente, a SpaceX le pagan 50 millones. Eso significa que los precios de dos lanzamientos de ese cohete son de 112 millones. 62 millones más 50 millones. Mientras que el costo total interno para SpaceX es de solo 65 millones. 50 millones más 15 millones. Entonces, SpaceX habría obtenido 47 millones en ganancias después de dos lanzamientos consecutivos del mismo cohete. Si el vector continúa volando más veces, las ganancias serán aún mayores. Si SpaceX solo lanzara cohetes desechables, en dos lanzamientos sus ganancias serían de solamente 24 millones. Es decir, SpaceX está obteniendo el doble de dinero en cada recuperación y reutilización de una primera etapa por cada dos lanzamientos respecto de lo que ganaría con cohetes desechables. A eso sumale, que SpaceX ha reutilizado la misma etapa ya unas 8 veces consecutivas. Y apuntan como meta inicial a reutilizar la misma etapa unas 10 veces. Simplemente las ganancias son estratosféricas. El Omos prometió que iba a reutilizar todo del cohete. Sin embargo, cuando lo construyó no reutiliza la segunda etapa. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué él no reutiliza la segunda etapa? ¿Por qué permite que esa segunda etapa se queme en la atmósfera? Háganse la pregunta. Como no tenemos tiempo, ya yo no me puedo ir al detalle. Ya me jodieron el tiempo. Muy simple, cuando se desarrolló el Falcon 9, ya era de por sí un reto intentar recuperar la primera etapa. Recuperar la segunda etapa implicaba mucha más inversión y desarrollo, con dinero que en ese entonces no tenían. Sin embargo, justamente con la Starship, es lo que buscan solucionar. La Starship, es la segunda etapa del Super Heavy. Una segunda etapa que se pone en órbita y luego regresa a la Tierra para ser reutilizada. Pero como vos no investigaste el tema, te quedaste creyendo que Starship es solo una competencia para los aviones y poco más. En realidad, tú te estabas... Y es la más barata de su segmento. No nos olvidemos de eso. No lo es. En el segmento de Stars Grandes... No lo es. No lo es. Y te lo voy a demostrar ahora mismo que no lo es. Uno está lanzando con SpaceX porque es más barato. No, Argentina mandó el South. No lo es. No lo es. Es más barato porque Estados Unidos le dio 1.600 millones de dólares. Y porque Estados Unidos está haciendo un price dumping ahí. ¿Tú entiendes? Haciendo grande su empresa para joder a las empresas de otros países. Por eso es que lo está haciendo. ¿Tú entiendes? No es más barato. Él está siendo subsidiado por Estados Unidos para que pueda meter precio más barato internacionalmente y sacar del mercado a Rusia. ¿Capish? Joluripa se acaba de convertir en conspiranoico en lo que juró destruir. Siguiendo la lógica de magufos y terraplanistas, se inventa que la reutilización de SpaceX es un fraude. Sin embargo, como los precios que tiene la empresa lo refutan, entonces es que los precios son una conspiración internacional de Elon Musk, Trump y los Illuminati, para joder a los pobres rusitos. Es la vía fácil. Inventarse conspiraciones para justificar las cosas cuando la realidad contradice tus postulados. O te lo digo en español. No sé qué pruebas tener es el price dumping. Ahora te voy a enseñar ahora mismo. Son precios internacionales. La Organización Internacional del Comercio debería investigar. No me diga. ¿Y quién te dice a ti que no lo está investigando después de una demanda de Rusia? No, no, no. Te digo que puede ser. Puede ser que hagan dumping. Te lo estoy entonces actualizando de que Rusia demanda a través de la Organización Mundial del Comercio a Estados Unidos y SpaceX de price dumping. Y bueno, normal. Rusia tuvo el monopolio de los viajes tripulados al espacio durante más de una década. Ahora llega SpaceX con su avance tecnológico, y le jode los monopolios a Rusia. Normal que chillen. Pero son pataletas de niño rabioso porque se está quedando sin sus monopolios, nada más. Pero se ve que Jolulipa es un ruso fanboy, y les cree todo lo que digan. Y en ese sentido, ¿qué pasa? El problema es que cuando tú le cobras a la gente 62 millones por cada lanzamiento, pero a los Estados Unidos le cobra 310 millones por cada lanzamiento. Puede ser que ese surplus de precio que tú le cargas a tu gobierno, tú lo estés usando para, tú entiendes, poder mandarlo por 62 millones para arriba. Aquí Jolulipa, la vuelve a cagar. Jamás SpaceX le cobró 300 millones de dólares, al gobierno por lanzar un Falcon 9. El dato que vos estás citando, y que volviste a citar en el grupo, se refiere a una noticia sobre un contrato para un futuro lanzamiento de un Falcon Heavy. Un lanzamiento que requiere además, desarrollar una rampa de integración vertical de cargas, y una cofia de diámetro mucho mayor para cargas más voluminosas. De modo que, los gastos adicionales por la fabricación de estos elementos, más el Falcon Heavy, alcanza los 300 millones mencionados. Sin embargo, Jolulipa omite flagrantemente, mencionar los contratos de SpaceX donde oferta el Falcon Heavy en uso normal, por mucho menos dinero. Por ejemplo, aquí la NASA dio un contrato a SpaceX para lanzar la sonda Sitch en un Falcon Heavy, por 117 millones de dólares. Lo cual es un precio muy barato, si lo comparamos con el cohete competidor del Falcon Heavy, el Delta IV Heavy, el cual cuesta 350 millones de dólares, el lanzamiento normal y corriente. Es decir, SpaceX está dando el doble de capacidad de carga, por menos de la mitad de precio. Y después niegas que Elon Musk ha bajado los precios del acceso al espacio. No vamos a meternos mucho en el costo de este señor, porque íbamos a poner, vamos a durar mucho explicando eso. Pero, a diferencia del SpaceX, el transbordador era una máquina diseñada para llevar gente con vida a órbita y traerla, lo cual no es el SpaceX, ¿verdad? Ay, por favor. ¿Que el Falcon 9 no lleva humanos? El Falcon 9 pasó por un largo proceso de certificación por la NASA para habilitarlo para transportar seres humanos. El año pasado tuvimos las primeras misiones del Falcon 9, llevando astronautas a la ISS en la Crew Dragon. ¿O me vas a decir que estos lanzamientos y videos fueron CGI? Entonces, pero el SpaceX era, digo, el shuttle era reutilizado. Y lo que se logró con el shuttle demostrar es que la reutilización de los motores y de los cohetes no ayuda en cuanto al precio del... de lo que es poner cosas en órbita. Puede ser que tú le reduzca un poco, pero no lo ayuda en gran cosa al precio. Por lo tanto, esto de reutilizar cohetes, que no es una invención de Elon Musk, ni tampoco es una perfección de él, no ha traído nada. Por lo tanto, eso de llamar el gurú del space, que es una persona innovadora, super tecnológica, mierda, eso no es verdad. Madre mía. Es tremenda burrada pretender comparar los precios del transportador espacial con los Falcon. El transportador espacial fue la máquina más cara y compleja jamás creada. El reacondicionamiento de un transportador tomaba más de un año. Algunos de los motivos de la ineficiencia que tuvieron los transportadores son los siguientes. La NASA obtuvo fondos del presupuesto de la Fuerza Aérea, a cambio de la contribución de la USAF al proceso de diseño. Para cumplir con la misión de la USAF de lanzar cargas útiles a la órbita polar, la USAF insistió en un requisito de rango cruzado muy grande. Esto requirió las enormes alas delta del Schuttle, que son mucho más grandes que las alas cortas del diseño original. Además de agregar resistencia y peso, casi el 20%, el número excesivo de placas térmicas necesarias para proteger las alas delta, se sumó en gran medida a los costos de mantenimiento, además de aumentar los riesgos operativos, que dieron como resultado el desastre del Columbia. En la base de la Fuerza Aérea Vandenberg, la USAF duplicó toda la infraestructura necesaria para lanzar y dar servicio al transportador espacial, a un costo de más de 4 mil millones de dólares. Después de la explosión del Challenger, la instalación fue desmantelada después de no haber lanzado una sola misión del transportador. El ingeniero aeroespacial Robert Zubrin describe que el transportador ha sido diseñado, al revés, en el sentido de que el orbitador, la parte más difícil de recuperar, se vuelve recuperable, mientras que parte del lanzador, el tanque de combustible líquido, se desecha aunque es más fácil para recuperarse, ya que no vuela tan alto ni tan rápido. El mantenimiento de las baldosas de protección térmica fue un proceso muy laborioso y costoso, con unas 35 mil baldosas que debían inspeccionarse individualmente y cada baldosa fabricada específicamente para una ranura específica en la lanzadera. Los aceleradores laterales del transportador caían al mar, llenándose de agua salada. El proceso para quitar la sal de todos los equipos mecánicos y electrónicos fue muy complejo y caro. Los motores RS-25 eran muy complejos y requerían un mantenimiento intensivo, por lo que era necesario retirarlos y realizar una inspección exhaustiva después de cada vuelo. Antes de los motores del bloque segundo, las turbobombas, un componente principal del motor, tenían que ser removidas, desarmadas y totalmente revisadas después de cada vuelo. Los propulsores tóxicos utilizados para los propulsores OM-CRCS, requirieron un manejo especial, durante el cual no se pudieron realizar otras actividades en áreas que compartieran el mismo sistema de ventilación. Esto aumentó del tiempo de respuesta. La tasa de lanzamientos fue significativamente menor de lo esperado inicialmente. Y otro punto importante, todos y cada uno de los transbordadores, debían volar con seres humanos a bordo. El transbordador no tenía capacidad de controlarse de forma automática o remota. Debía ser operado manualmente. Esto significa, que hasta para lanzar el más pequeño e inútil satélite, debías montar tremenda misión con astronautas para que fueran a llevar a ese satélite hasta su órbita final. Algo tremendamente caro, complejo, y derrochador de recursos. Por contra, los Falcon son de los cohetes más simples que se pueden hacer, tienen la mínima equipación posible, son automáticos, no necesitan llevar humanos a bordo para completar las misiones, lo que reduce mucho los costos operativos al no necesitar sistemas de soporte vital ni nada similar. Además el vertical landing, evita que estos caigan al mar, lo cual evita tener que pasar por el arduo proceso de quitar la sal marina de los diferentes sistemas del cohete. Los motores Merlin son mucho más simples, y su mantenimiento no lleva mucho tiempo. Actualmente SpaceX, está reacondicionando una primera etapa para volar nuevamente, en menos de un mes. A diferencia del transbordador, que tomaba más de un año para ser reacondicionado. Repetimos, comparar el transbordador con los Falcon es una estupidez, porque son naves completamente diferentes. Uno era la nave espacial tripulada más grande cara y compleja jamás creada, que intentó cumplir las tareas de un cohete de carga. El segundo es un cohete de carga simplificado al extremo, al cual se le añadió la reutilización. Algo que nunca antes se había intentado, y que claramente está dando unos resultados muy diferentes a lo que dio el elefante del transbordador. Lo hemos hecho muchas veces antes. Entonces, ¿cuál realmente fue el precio para eso del SpaceX? Mira, para 12 viajes, 1.600 millones de dólares a SpaceX se le dio. Pero no solamente eso, para el desarrollo del orbital era 1.9 billones de dólares. Esta es una carta, como ustedes ven, de NASA, explicando el costo del SpaceX, del dinero que se le ha dado al SpaceX. Eso, yo no sé cómo ustedes lo quieran llamar. Para mí eso es suicidio. Aquí Jolulipa la vuelve a cagar. La carta que está mostrando es del año 2008, y dice dos cosas. Lo primero, a SpaceX se le está dando 1.600 millones, para que desarrollen desde cero, una nave espacial capaz de llevar carga a la estación espacial, y además dicho contrato, cubre los primeros 12 vuelos que hagan con la nave una vez que la tengan terminada. Desde luego no tiene nada que ver con pagos por lanzar una carga. Es un pago para crear una nueva nave espacial, que en esas fechas no existía. Jolulipa parece que se cree, que las naves espaciales crecen de los árboles, y solo hay que ir a cosecharlas, sin necesidad de ninguna inversión para obtenerlas. Uno cosa son los costos de crear algo nuevo, y otra son los costos de producción en serie de una nave o cohete ya existentes. Teniendo ya todo desarrollado, lo que cuesta producir una nave o un cohete que está siendo fabricado en serie, es mucho menor que el costo de inventar una nave desde cero. El pago de la NASA, fue para crear una nueva nave, no un pago para lanzar una carga en algo ya existente. Por otro lado, después menciona que se le dieron otros 1900 millones, para desarrollar el Orbital, según él, y cree que ambas cifras de dinero se las dieron a SpaceX. Realmente Jolulipa ni siquiera entiende lo que está leyendo. Ahí lo que dice, es que le dieron otro contrato diferente, a otra empresa diferente, llamada Orbital Sciences Corporation, o SC, aunque comúnmente se conoce como Orbital. Un contrato de 1900 millones, para desarrollar otra nave de carga. Y aquí está el mayor chiste. A la empresa Orbital, que se le dieron 1900 millones, fue por un contrato que cubre 8 vuelos. Mientras que, a SpaceX, le dieron 1600 millones por 12 vuelos. Es decir, a SpaceX le dieron menos dinero, y le asignaron más misiones. Además Jolulipa se sorprende de esto, desconociendo que más dinero se le dio a otras operadoras que nunca han entregado nada, como por ejemplo Boeing. La cual ha recibido contratos de más de 4000 millones de dólares, y aún seguimos esperando a que entreguen la nave Starliner llena de fallos. Por otro lado, SpaceX lleva ya volados más de 100 cohetes Falcon 9. Incluso si tomáramos la cantidad de dinero que mencionas como coste de los cohetes Falcon, cosa que no es cierta, eso significa que hoy en día, cada cohete Falcon cuesta apenas unos 16 millones de dólares. Pues es lo que obtienes al dividir 1600 millones por 100 vuelos. Con estos contratos, SpaceX terminó diseñando la nave Cargo Dragón, y Orbital desarrolló el carguero Cygnus. Sí, pero Jolulipa hace la siguiente análisis. ¿Y cuánto le dieron? ¿Tenés el dato a United Launcher Lions, por ejemplo? Que creo que recibe mucha maguita, porque justamente se ocupa mucho de las cosas militares. Y los vuelos son mucho más caros. Una tras cinco es mucho más caro. ¿Por qué? Los Delta, por ejemplo, salen una fortuna. Está contratado. Es más, el SLS, que es el que... Alejandro, está contratado así. Se contrató antes de que SpaceX hiciera sus cosas. O sea, esto ha salido después que ya hay un contrato firmado y desarrollado. Estoy seguro. No, pero hoy en día, pagar un vuelo de una K5 vale una fortuna. Y estoy seguro que estas empresas le dan tanta guita en subsidios, o como quieras llamarlo, como le dan a SpaceX. Y sigue siendo el más barato. Alejandro. ¿Y cómo sabes que Rusia no subsidia a los Proton y a todos esos cohetes que tienen ellos? Los Soyuz. Ya. Los Soyuz tienen mil... No, no. Es que te digo, está perfecto. Te creo esto, hay que ver realmente si es así, que es tan barato porque está subsidiado. Pues yo soy seguro que China subsidia. Hay empresas que contratan las cargas con los March, porque China se encarga de subsidiar. Por política, China hace eso. Rusia estoy seguro que también, y estoy seguro que Estados Unidos, con otras empresas, también lo hace. Y SpaceX siguen siendo los más baratos y son muy fiables. Para mí es una maravilla. Y como te digo, es todo desarrollo de ellos. Y tienen una velocidad y una capacidad de producción que nunca fue vista en lo que es la industria aeroespacial. Recién ahora China se está poniendo a la par. Alejandro. La Soyuz fue desarrollada en los 60. Tienen mil y pico de vuelos hechos, es exitoso. La Soyuz, por lanzamiento sin subsidio, es muy por debajo de los 60 millones que ellos cargan. Y va otra más. El cohete Soyuz 2, con el que actualmente Rusia lanza las naves Soyuz, cuesta 80 millones de dólares el lanzamiento. Y eso es solo el coste del cohete. Ahí no estás considerando el coste que tiene la fabricación y preparación de la nave espacial Soyuz propiamente dicha. Ellos le subieron el precio al cargo a Estados Unidos por eso, porque eran los únicos y tenían un monopólogo. Pero te aseguro que si ellos pierden... Igual yo te hablaba del cohete Soyuz, no de la cápsula. Yo estoy hablando del cohete. Ah. Pero vuelvo y repito. Ya me hiciste perder el tren. Eso parece que es una estrategia ahora nueva tuya. No, no, porque confunde. Como está el Soyuz, está la cápsula Soyuz, que esa la podemos comparar con la cápsula Dragon. También está el cohete Soyuz, que lleva la cápsula Soyuz u otras cargas. El cohete Proton. Ya le decimos Soyuz, pero el cohete Proton. Madre mía. El cohete Soyuz no tiene nada que ver con el cohete Proton. Son dos cohetes diferentes. Y de hecho el cohete Soyuz es mucho más caro que el Proton. El Soyuz es el cohete usado para lanzar las naves Soyuz. No el Proton. El cohete Proton. Ya le decimos Soyuz, pero el cohete Proton. El cohete Proton también, sí. Sí, mil y pico de lanzamiento. Si hubo alguna inversión inicial para desarrollo hace tiempo que eso se depreció totalmente. Oh, 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 oh. Miren qué interesante. Aquí Jolulipa parece que le vino un momento de lucidez, y entendió que un cohete no solamente tiene el costo de fabricación en serie, sino que además tiene unos costes de desarrollo iniciales. Costes que después deben ser amortizados con los vuelos que el mismo realice. Cuantos más vuelos haga el cohete, más amortizada estará la inversión, y más barata resultará cada unidad fabricada. Sin embargo, Jolulipa solamente le considera la recuperación de la inversión de desarrollo a los rusos. ¿Y los costes de desarrollo de SpaceX, dónde los metes? ¿Acaso no te das cuenta, que a medida que pasen los años y el Falcon 9 acumule más y más vuelos exitosos, menor será el costo de amortización de inversión en cada unidad, y más barato se volverá cada lanzamiento? Y eso sin considerar la reutilización. A Rusia le tomó 60 años amortizar el cohete Proton, para lograr un coste de lanzamiento tan bajo. SpaceX tiene de entrada en sólo 3 o 4 años un coste por unidad de cohete más barata que el Proton, sin contar la reutilización. Cuando la inversión inicial del Falcon 9 se amortice con los años, sumado a la reutilización, el costo por lanzamiento bajará muchísimo más de los costos actuales. De hecho, si nos fijamos, SpaceX tiene pensado para este año bajar el coste de vuelo de las unidades reutilizadas a 43 millones de dólares. Y cuanto más tiempo pase y más amorticen la inversión en el desarrollo del cohete y de la tecnología de reutilización, aún menores serán los costos. Pero Jolulipa a SpaceX eso no se lo considera. Solo los rusitos pueden tener eso en consideración. Segundo, estoy seguro que lo pueden producir más barato y ese precio es el precio que ellos le cargaron a Estados Unidos cuando tenían su monopolio. Si ellos pierden ante la OMC la demanda que tienen de Price Dumpy, te aseguro que le van a bajar los precios para quebrar a SpaceX. Te lo aseguro eso, tú lo puedes esperar. Que no es verdad que esta gente lo están produciendo muy problemas y por eso los rusos se están cagando de la risa. Jolulipa espera que Rusia gane la supuesta demanda por Price Dumping contra SpaceX para que quiebre. Él asegura que eso va a ocurrir, que los rusos se están cagando de la risa. Jolulipa quiere que SpaceX quiebre. El motivo, porque Jolulipa odia a Elon Musk. Pero él no está cegado de odio, ojito. El SpaceX es uno de los proyectos más financiados, más subsidiados por el gobierno. Al igual que otro, el gobierno norteamericano siempre subsidia. Pero SpaceX la empresa más subsidiada por Estados Unidos. Por favor. Según esa lógica, ¿dónde metes entonces al dinero entregado a Boeing y asociados por el desarrollo del cohete SLS? Dicho cohete lleva gastados unos 18 mil millones de dólares, por su desarrollo a lo largo de más de una década, y aún a día de hoy el cohete no ha pasado del banco de pruebas, presentando múltiples fallos que impiden completar esas pruebas y que retrasan indefinidamente la puesta en servicio de dicho cohete. Según tú, SpaceX con 1.600 millones, ha creado dos cohetes reutilizables, uno de ellos el más potente de toda la Tierra, dos naves espaciales, dos motores de cohetes, y un tercer cohete que está en desarrollo en estos momentos. Si es así, eso es toda una ganga. En exploración espacial 1.600 millones no son nada. Solo el rover Perseverance que llegó a Marte estos días, sale más caro que lo que le dieron a SpaceX. Definitivamente el contrato está bien claro y te dice la cantidad de toneladas que tiene que subir a órbita para merecerse ese dinero. Pero, o sea que el precio por kilogramo, cuando tú haces el cálculo, es 80.000 dólares. Comparado con 54.000 dólares, que era el transbordador espacial, el SpaceX sube por kilogramo muchísimo más precio que lo que dicen. Que dicen que es 3.000, cuando realmente son 80.000, para el gobierno norteamericano. Aquí directamente Holulipa está diciendo mentiras y manipulando los datos. Primero. Nuevamente como dije, esos 1.600 millones fueron el dinero dado para crear una nueva nave espacial. Para crear la Cargo Dragón. Así que aplicar ese costo como costo de lanzamiento regular, simplemente es una mentira. Sin embargo, vamos a seguir tu juego y refutártelo desde dentro. El contrato inicial fue crear la Cargo Dragón, para unos 12 vuelos. Sin embargo, la Cargo Dragón terminó realizando unos 23 vuelos a lo largo de su vida útil, gracias a que esta nave, o casualidad, también era reutilizable. La capacidad de carga de la Cargo Dragón, era de unos 6.000 kilos. Multiplicando 6.000 por 23, tenemos que la Cargo Dragón acabó llevando 138.000 kilos a la estación espacial. Si dividimos 1.600 millones por 138.000, tenemos que en misiones de abastecimiento a la estación espacial, el costo era de unos 11.000 dólares por kilo. Eso aplicando el capricho de poner el coste de desarrollo como coste de operaciones regulares. Que no es correcto. Sin embargo, aún haciendo eso, el monto queda muy por debajo del transbordador espacial. Unas 4 veces más barato. Hay que considerar, que no es lo mismo el coste por kilo en orbita en un lanzamiento de satélites comerciales de un Falcon, a un lanzamiento a la ISS, que necesita de una nave espacial intermediaria que lleve la carga hasta la ISS y se acople con ella. Carga que en algunos casos debe ir presurizada, ya que es comida, o incluso animales y plantas vivos para realizar experimentos. Todo eso resulta en que enviar materiales a la ISS, tiene un coste adicional por encima de simplemente enviar algo a la órbita baja y dejarlo tirado a su suerte en el vacío. Que es lo que se hace en todo lanzamiento comercial estándar. El satélite se tira al vacío, y luego el satélite debe acomodarse a su órbita final por sus propios medios. Ergo, el coste por kilo en orbita hacia la ISS, nunca será lo mismo que el coste por kilo puesto en orbita satelital estándar. La segunda será mucho más barata al no necesitar de una nave espacial que tiene un coste adicional añadido. Eso no sucedía con el transbordador, dado que era una nave espacial en sí mismo, llevando siempre astronautas dentro. El coste por kilo del transbordador siempre fue el mismo, el más caro, independientemente de cuál fuera la misión a realizar. Otro motivo más, del por qué el transbordador fue muy caro e ineficiente, aunque fuera reutilizable. Este es el documento en sí que vamos, yo trataré cada uno de los temas que habla, pero en la en el sumario o introducción compara los costos de. De 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 la NASA con relación al 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 shuttle al space shuttle. Comparado con lo que supuestamente se dice de el 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 Falcon 9. Verdad y como aparentemente pudo haber rebajado en un gran factor en un gran por ciento lo que es la el costo de lanzamiento. Pero más luego aclara de que eso no es así, de que eso no es así y le vamos a ir. Vamos a hablar en detalle, pero aquí está en el mismo documento que tú dices de que no dice nada. Dice que el costo por libra fue subiendo con estos cohetes. ¿Con cuáles? Con lo de el Falcon 9. ¿No ves? En el no, no, no hubiese sido muchísimo menos. Ahí está en coso. Como tú no lo estás viendo, te lo dejo para que lo vean diferido. Lo leas ahí. Hemos llegado a un buen punto del video. Jolulipa anunció supuestamente que este documento tenía la prueba definitiva de que la reutilización de SpaceX es un fraude. Es un documento algo extenso, y Jolulipa solamente toma un fragmento del documento, sacándolo de contexto, para vender el panfleto mentiroso que está propagando. Pero en realidad, si vemos el documento, refuta a Jolulipa totalmente y deja este directo en el tacho de la basura. Así que, sin más, vamos a ver y analizar, qué es lo que dice este documento, al menos las partes relevantes y que dan el contexto. El documento estará en la descripción para quien quiera revisarlo. El desarrollo de sistemas de lanzamiento comerciales ha reducido sustancialmente el costo de lanzamiento espacial. El transbordador espacial de la NASA tuvo un costo de alrededor de 1.500 millones por lanzamiento, para lanzar 27.500 kilogramos a órbita terrestre baja, a 54.500 dólares el kilo. El Falcon 9 de SpaceX ahora anuncia un costo de 62 millones para lanzar 22.800 kilos a órbita baja, que son 2.720 dólares el kilo. Por lo tanto el lanzamiento comercial ha reducido el costo para Leo en un factor de 20. Esto tendrá un impacto sustancial en la industria espacial, el espacio militar y la NASA. Algo que no dice el documento, es que los transbordadores además de ser infinitamente más peligrosos y complejos que las CreuDragon, no eran naves para largas estancias. Uno CreuDragon puede estar acoplada a la ISS más de 6 meses, por lo tanto puede usarse como nave de salvamento. Lo puede llevar una tripulación y esperarla durante toda su estancia típica de alrededor de 3 o 4 meses y luego traerla a casa otra vez. En cambio los transbordadores no podían estar más de 2 semanas en órbita. El costo del lanzamiento espacial cayó de niveles muy altos en la primera década de la era espacial, pero luego se mantuvo alto durante décadas y fue especialmente alto para el transbordador espacial. En la última década, el desarrollo de cohetes comerciales ha reducido el costo de lanzamiento espacial típico en un factor de 20, mientras que el costo de lanzamiento de la NASA a la ISS disminuyó en un factor de 4. El costo de lanzamiento muy alto se consideró durante mucho tiempo el principal impedimento para la exploración y explotación espacial. Se sugirieron muchos enfoques técnicos para reducir el costo de lanzamiento, pero ninguno tuvo éxito hasta que los proveedores motivados comercialmente, pasaron por alto los problemas que durante mucho tiempo inhibieron el patrocinio del gobierno a los constructores de cohetes. Sorprendentemente, la reutilización de vehículos de lanzamiento, el método más esperado para reducir costos, no redujo el costo y probablemente contribuyó a un costo muy alto de lanzamiento del transbordador. Hablando de los transbordadores, no de los Falcon 9 y las Crew Dragon. Coste de lanzamiento por kilogramo a la órbita terrestre baja, leo, desde el primer lanzamiento. Muestra claramente que los costos con los Falcon 9 y Falcon Heavy nunca fueron tan bajos para la NASA. En 2010 se produjo una importante caída en los costos con el Falcon 9 a 2.700 al kilo. El Falcon Heavy redujo el costo a 1.400 al kilo. El costo de lanzamiento del transbordador fue aproximadamente 20 veces mayor que el del Falcon 9 y aproximadamente 40 veces mayor que el del Falcon Heavy. El costo de lanzamiento promedio de 1970 al año 2000 de 18.500 kilos, se reduce en un factor de 7 para el Falcon 9 y 13 para el Falcon Heavy. ¡Qué feo te veo Jolulipa! Y con tu propio documento. Mucha atención a lo siguiente. Los lanzadores comerciales ahorraron costos de desarrollo inicial al usar diseños de misiles, pero los misiles están diseñados para alto rendimiento, sin costo mínimo. Comparando cohetes con aviones, parece que la reutilización es el camino obvio para ir reduciendo costos, pero el ejemplo del transbordador espacial no lo respalda. Los cohetes reutilizables tienen un mayor costo de desarrollo y carga útil más reducida debido a la necesidad de combustible para el aterrizaje. El Falcon 9 es reutilizable y se ha reutilizado, pero los ahorros de costos proyectados permanecen en el futuro. Los vuelos espaciales tripulados aumentan los costos de soporte vital, mayor confiabilidad y clasificación. Las cargas útiles comerciales y militares son caras y hay poca tolerancia a fallos. El desarrollo y el costo de producción aumenta con la complejidad del sistema. Wersi-Larsson, 1996, PAX. 126-33 La industria de lanzamientos de Estados Unidos ha sido un monopolio de la United Launch Alliance, ULA, y su principal cliente ha sido el gobierno americano, la NASA y el ejército, que necesitan alta confiabilidad y tenían pocos incentivos para ejercer presión sobre los costos. La ULA perdió la mayor parte del mercado comercial ante Rusia y Arianespace, que también están fuertemente subvencionados por sus gobiernos. Zimmerman, 2012 Nada nuevo bajo el Sol Holw, y ni hablemos de los chinos mejor porque es peor para tu panfleto. El principal factor de costo de los Shuttle son los costos de operaciones de lanzamiento. El hecho de que 10.000 contratistas y 1.000 funcionarios públicos sean necesarios es indicativo de la falta de simplicidad operativa. Este ejército, más operadores de misión y tripulación y el personal de operaciones constituye un tercio de los costos totales de operaciones del transbordador. La baja tarifa de vuelo de los Shuttle no solo hace un uso ineficiente del personal y las instalaciones, distorsiona los cálculos del costo por vuelo debido a los altos costos. Rudle DG-93-4063 SpaceX tiene bajos costos en gran parte porque está integrado verticalmente, con un desarrollo casi total e interno de componentes de sus cohetes. O sea tiene pocos contratistas. Lleva a cabo todas las fases del ciclo de vida del producto, incluido el diseño, la ingeniería, fabricación, software, integración, pruebas, lanzamiento y operaciones. SpaceX diseña para simplificar. Por ejemplo, el Falcon 9 usa 9 motores idénticos. El Falcon Heavy utiliza eficazmente 3 Falcon 9. Otro factor clave en los bajos costos de SpaceX es su fuerza laboral joven y altamente motivada de los mejores graduados dispuestos a trabajar horas extraordinarias significativas no remuneradas. SpaceX utiliza fabricación automatizada de última generación, equipos nunca antes conocidos en la industria espacial, donde el ensamblaje manual de componentes sigue siendo la norma. Greg, 2015 El documento sigue elogiando el modelo de SpaceX. Recuerda que la baja utilización de contratistas y el hecho de que Musk sea el ingeniero en jefe que conoce el cohete totalmente de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, ha reducido los costes por la imposibilidad de que alguien engañe a quien dirige la empresa y asigne los recursos a su antojo. También recuerda que la aviónica y navegación dispone de hasta 3 sistemas redundantes, lo que garantiza aún más el éxito de cada misión. El estilo organizativo de SpaceX es Silicon Valley, no la NASA. La presidenta de SpaceX, Gwyneth Shodwell, dijo en la conferencia Space Symposium, que el costo de restaurar un Falcon 9 que originalmente voló la misión de reabastecimiento de la ISS CRS-8 el año pasado para la misión SS-10, fue, sustancialmente menor, más de la mitad de lo que habría costado construir uno nuevo. Morris, 2017. Y lo anterior fue para los años 2016 y 2017. Es una eternidad cuando hablamos de los tiempos de SpaceX. Otra vez, reutilizar un Falcon 9 en 2017 costaba menos de la mitad que hacerlo nuevo. Y además, mientras más veces se use, más se amortiza. Hoy tenemos Falcon 9 que han volado 8 veces. El negocio de cohetes ha proporcionado un modelo de negocio diferente con conocimientos de ingeniería, que ha reducido considerablemente los costos. Un crecimiento del mercado más competitivo tenderá a favorecer los avances tecnológicos que reducen los costos y mejorarán aún más el rendimiento. Es claro que el documento cuando habla de que no se pudo abaratar con la reutilización, siempre se refiere a los transbordadores. Siempre habla en tiempo pasado. Por eso repite y repite, hasta ahora. Hasta ahora que tenemos a SpaceX y sus Falcon 9. El ejército está ansioso por aprovechar los costos de lanzamiento más bajos, que brindan una solución contundente y dramática para problemas actuales vitales. La capacidad militar de los Estados Unidos depende en gran medida de los activos espaciales, incluidos satélites de comunicaciones, posicionamiento global, meteorología y vigilancia. Los satélites son vulnerables a los ataques y difíciles de ocultar o defender. Por lo que la capacidad de reemplazarlos rápida y económicamente es muy atractiva. El ejército está apostando muy fuerte a SpaceX y confía plenamente en su capacidad. Por eso ha abierto sus instalaciones de lanzamiento militares sin restricciones a la empresa, tanto en California como en la Florida y cada vez contrata más lanzamientos de tipo clasificado. En 2008, la NASA firmó un contrato con SpaceX por 12 lanzamientos a un costo de 1.600 millones. El especialista en carga útil de la NASA e ingeniero de la estación espacial Rabi Margasayam, hablando como ciudadano privado, declaró, mi costo por libra aumentó con estos cohetes. Sobre el transbordador, sería mucho menos. Eso era cierto si, en 2008. Cuando SpaceX todavía soñaba en comenzar sus operaciones comerciales con un tímido Falcon 9 que recién vería la luz en 2010 y que hizo su primer vuelo real a la ISS en 2012 con una dragón de carga. Hoy los números son muy diferentes con una plataforma ya probada y reutilizada hasta 8 veces. Por otra parte nadie precisa hoy llevar a la ISS 7 astronautas y 24.000 kilogramos de carga. El transbordador fue muy útil durante la construcción de la ISS. Hoy sería algo completamente inútil. El satélite más pesado del mundo en órbita geo, es el chino Shijian 20 que pesa 8 toneladas. Por lo tanto, usar hoy algo como los transbordadores comercialmente sería como utilizar un camión para transportar un cajón de naranjas desde Buenos Aires a Montevideo. Sigue, y el propio documento aclara los tantos luego. Fíjense bien, en que el documento aquí aclara, que simplemente algunos en la NASA creían que SpaceX era más caro. Y eso, lo creían en el año 2008, cuando SpaceX aún no habría demostrado de que era capaz. Hoy las cosas son completamente diferentes, y no existe nadie en la NASA que se atreva a afirmar que el transbordador, o cualquier otro cohete, fuera más barato. Para SpaceX, el más barato de los nuevos transportistas de la NASA, dividiendo el costo de cada lanzamiento, 133 millones, por el peso de la carga de su misión de reabastecimiento más reciente, 5.000 libras, le da alrededor de 27.000 por libra, 59.500 el kilo. Pero esa es una estimación alta. SpaceX le dijo a Tech Insider que su nave espacial de carga dragón lanzada en un cohete Falcon 9 puede transportar hasta 7.300 libras. Cramer y Moser, 2016. ¿Cómo se verifican estos números? Para el transbordador espacial, el artículo citado señala que el costo de lanzamiento de Margasá a IAM, era demasiado bajo. Cramer y Moser, 2016. El costo de 1.500.000 millones en lugar de 500 millones aumentaría su costo de lanzamiento del transbordador por un factor de 3, a 30.000 por libra o 66.000 por kilo. Y hay una nueva corrección. Los transbordadores transportaban 27.500 kilogramos, 60.000 libras, a órbita baja, pero solo 16.000 kilogramos, 35.380 libras, a la ISS. El mejor costo para el lanzamiento del transbordador a la ISS, es de 1.500 millones dividido por 16.000 kilogramos, lo que da un costo de 93.000 dólares por kilo. Y la carga útil potencial de SpaceX para la ISS es de 6.000 kilogramos. 133 millones dividido por 6.000 kilogramos es igual a 22.000 dólares dólares por kilo. Esto muestra que SpaceX proporciona una reducción de costos a la ISS en un factor de 4. El análisis casual del ingeniero de la NASA, hizo dos suposiciones erróneas, que favorecían al transbordador sobre los lanzadores comerciales. El artículo es demoledor. Todos los números que manejó la NASA en su momento, eran inflados y basados en números que nunca cumplieron los transbordadores. Por eso se convirtieron en uno de los mayores sacrificios, o robos según se vea, que tuvieron los ciudadanos norteamericanos. Un auténtico elefante blanco que sangró las arcas de la NASA y los contribuyentes durante décadas. Pongo la conclusión completa y la tabla final que no deja lugar a ninguna duda. Conclusión. El costo de los lanzamientos espaciales se ha reducido sustancialmente. Esto proporciona oportunidades muy ampliadas para explotar el espacio para usuarios comerciales, militares y la NASA. El enfoque de lanzamientos comerciales competitivos patrocinados por la NASA proporcionó un entorno sin restricciones que permitió una gestión enfocada para reducir costos utilizando buena ingeniería. La competencia impulsa la innovación y fuerza la eficiencia, reduce costos y crea nuevas oportunidades. La oportunidad comercial de bajo costo de lanzamiento, los esfuerzos espaciales extranjeros en competencia y un posible nuevo impulso militar al espacio sugieren que la NASA debería planificar costos de lanzamiento más bajos e intentar aumentar el número y el tamaño de las misiones. Deben reconsiderarse las suposiciones anteriores y las decisiones de diseño tomadas para la estación espacial, especialmente el uso de reciclaje en lugar de reabastecimiento como soporte vital. La comercialización adicional puede ser ventajosa. Tabla final comparando costos de diferentes plataformas con números actualizados a 2018 En conclusión, el documento que cita Jolulipa, lejos de probar que SpaceX es un fraude, muestra que todo lo que dijo Jolulipa en el directo, es mentira. La única parte del documento que dice algo en contra, y que Jolulipa marcó en el directo, es una cita a lo que dijo un ingeniero de la NASA en el año 2008, el cual se basó en unos números erróneos para realizar su cálculo. Como por ejemplo, decir que el transbordador costaba 500 millones el lanzamiento, cuando en realidad costaba dos veces más caro, unos 1500 millones. Y de hecho, el propio documento destruye la afirmación de este ingeniero, en los siguientes párrafos marcados aquí, y que hemos escuchado hace unos momentos. Así que, al final, este documento, constituye una prueba de la reducción de costes de SpaceX, y una prueba de que Jolulipa es el rey del cherry picking. Es decir, tomar el texto que le conviene, sacándolo de contexto, para su propia conveniencia. Entonces, eso sin quitar el caso de que el shuttle era para subir gente, y el SpaceX no es para eso. O sea, que el vehículo del shuttle es un vehículo mucho más preparado. Entonces, el costo por persona para subirlo era 450 millones de dólares cada vez que tú utilizabas el shuttle. O sea, que te salía más o menos a 65 millones de dólares por persona llevarte a la estación espacial, ¿verdad? Y eso que si le agregaron los costos de todas las vainas que había que hacer en tierra, administración y todo eso de la NASA, tú no podías subir a 85 millones por persona. Y ahí yo te estoy poniendo el costo por cada uno, ¿verdad? Entonces, Rusia empezó por 85 millones cuando era un monopolio, y lo ha ido bajando, ahora está por 60, es mucho menos, 30 y pico de millones por persona, porque ya el vuelo es 65 millones o algo, si no sé, ha bajado muchísimo el precio. Sin embargo, en la única vez que ha subido gente, el SpaceX lo subió cada persona a un precio de 55 millones. Y ahí en pantalla está la referencia de cada uno de esos precios para que lo quiera buscar en diferido. Más mentiras. Jolulipas se quedó con el número equivocado que da el ingeniero refutado en el documento, y encima lo baja 50 millones más. El coste del transportador, como hemos visto y como puede verse en cualquier portal referencial, es de mínimo 1.500 millones, y llega hasta los 1.700 millones. Si nosotros tomamos los 1.500 millones, y los dividimos entre los 7 astronautas que podía llevar el transportador al espacio, tenemos que costaba 214 millones por persona puesta en órbita. SpaceX bajó esa cifra a solo 55 millones por persona. Los rusos cobraban 85 millones por persona, y la Starliner de Boeing se va a los 90 millones de dólares por persona. Es decir, SpaceX es muchísimo más barato respecto de lo que tenía Estados Unidos la década anterior, y es sustancialmente más barato respecto del monopolio de los rusos, y de la competencia de otras empresas americanas. Además, es mentira que los rusos hayan bajado el precio de los asientos de la Soyuz. Hoy en día siguen costando lo mismo. Entonces no es verdad que Elon Musk está subiendo a un 1% del precio actual. No es verdad bajo ninguna circunstancia. Concluye diciendo que no es verdad que Elon Musk esté lanzando a un 1% del precio actual. Lo cual demuestra que Hollywood es un mentiroso. Porque ese supuesto 1% es a lo que quiere llegar SpaceX con el futuro Starship, en un futuro. No ahora. Nunca prometió que lograría tal reducción de costos con los Falcon. Ok, esta es la tabla que yo hice. En esta tabla, como ustedes ven, están los precios de los que están activos. Y puse el Starship que supuestamente viene. Ya ustedes saben que lo primero que ustedes ven, que es bullshit, es que no hay un cohete que pueda llevar esa cantidad de libras, por lo que ellos dicen, 750 mil, 100 mil libras, que si yo que eso es mentira. Eso es Elon Musk hablando mentira. Pero este es el SLS que es de 30 mil a 95 mil libras que va a subir y que también está en desarrollo. El Falcon Heavy son 120 millones y el Falcon 9, 62 millones por lanzamiento. Y el Proton, 65 millones. El Spirit Shuttle era 450 millones. ¿Verdad? Entonces, cuando tú haces los cálculos verdaderos, del costo por kilogramos, te sale que los rusos lo suben a 2,800 por kilogramos. Y el Falcon lo sube a 2,700. Ahí están los cálculos. Yo le puedo dar el Excel a quien quiera para que lo... La tabla que dice que hizo él, la saco de la Wikipedia. La tabla que muestra dice claramente que los Falcon 9 y Falcon Heavy son los más económicos de su segmento. Aún sigue mintiendo en que el transbordador costaba 500 millones por lanzamiento, cuando era más de 3 veces más, hasta 1,700 millones por lanzamiento. En cuanto a la comparación con el Proton, estás comparándolo con el Falcon 9 en versión desechable, recién fabricado. El coste de un Falcon reutilizado, es de 50 millones para el cliente. Por lo que hay un ahorro de 15 millones por cada lanzamiento respecto del cohete Proton ruso. Si dividimos el precio por la cantidad de kilos que puede poner en órbita, tenemos que el precio de un Falcon 9 reutilizado es de 2,190 dólares el kilo. Eso es considerando una sola reutilización, y sin considerar que los precios continuarán bajando a medida que pase el tiempo y se amortice la inversión de desarrollo tecnológico que supuso el Falcon. Al Proton le tomó décadas llegar al precio ofertado actualmente, y no lo podrá bajar más. Además, el Proton tiene una alta tasa de fallos y accidentes, por lo que no cuenta con buena fiabilidad en el mercado internacional. Eso hace, que los clientes busquen un cohete más caro, por ser más confiable. Sin embargo, SpaceX cuenta con una tasa de éxitos mucho mayor. Lo que resulta en que su cohete, no solo es más barato que el Proton, sino además tiene mejor fiabilidad en su tasa de vuelos exitosos. Considera que, según sea la tasa de fiabilidad de un cohete, será el precio del seguro, que tienen que pagar los clientes para asegurar sus cargas en caso de accidentes. Eso es un costo de lanzamiento añadido que no tienes en cuenta en tus cálculos. Y todo esto, ignorando olímpicamente, que el coste por kilo del Falcon Heavy es de solo 1,400 dólares por kilo. Eso es menos de la mitad de costo que el cohete ruso. Además, la NASA y las empresas americanas, no pueden lanzar sus cargas en un cohete ruso. El cohete americano más barato visible en tu propia tabla, sin ser los Falcon, es el Atlas V de ULA, el cual sale casi 7,000 dólares por kilo. Muchísimo más caro que SpaceX. Tomemos como que esos cálculos son verdaderos. Para mí sigue siendo una maravilla. Estamos hablando de los rusos pioneros que vienen con esos cohetes de los años 70, 50. Estamos comparándolos con una empresa que tiene 18 años. Los rusos han subido allá arriba 2,000 veces. Por eso mismo que una empresa privada en 18 años esté ahí o mejor que los rusos es una locura. Es algo admirable y hay que sacarse el sombrero y aplaudirlo. No señor, yo no me quito el sombrero y lo aplaudo. Mierda para ello y mierda para que lo apoye. Mierda para el que apoye a SpaceX. Sos un maleducado cegado de odio e irracionalidad que cayó en alguna secta anti SpaceX y anti Elon. Estás igual que los terraplanistas afirmando cosas basados en la pura ignorancia y encima con el ego por las nubes creyéndose tener la razón absoluta. Porque si a mí me dan 2,900 millones para que yo cree mi programa y después me dan 1,600 millones para que yo suba los cohetes, coño, hasta yo te lo hago eso. Eso no lo hace Elon Musk, lo hace cualquiera de ustedes. Que le den casi 4,000 millones de dólares. No, hombre, por Dios. Con 4,000 millones de dólares, ¿cuáles son los genios más grandes que hay en este mundo? Yo lo busco y lo contrato. Y hago el cohete que me dé la gana. No me venga con eso. No me venga con eso. No me venga con eso. a spacex y a su proyecto de vehículo de tesla para mí que el humo es una persona deshonesta que vende humo a su gente le vende le vende ilusión por eso hay gente como ese que vino aquí a defenderlo ciego diciendo que el starship no es para transportar pasajeros cuando está escuchando un vídeo de la presidenta diciendo que es para eso entonces por eso es crear un culto de gente que cree toda la mierda que dice porque es más fácil creer en la mentira que darse cuenta que esa creencia que quieren tanto no es verdadera de que la realidad puede ser diferente a lo que no venden gente que nosotros apreciamos porque adoramos la ciencia y un científico viene y no dice cosa o un que se vende como científico que no lo es y nos puede engañar a mucho pero de vez en cuando aún no utiliza el pensamiento crítico y despierta de ese sueño y nuestras creencias queridas las podemos abandonar jolulipa ya es conspiranoico declarado ya nos está hablando del despertar de que los demás están dormidos y él es el despierto de que nos engañan de que musk tiene engañado al planeta entero engañados a todos los científicos aeroespaciales del mundo a todos menos a él que destapó la conspiración capitalista de space x mirando vídeos en youtube y citas de wikipedia sin dudas todo un gran despierto de la matrix y yuminati el on muskiana podríamos seguir analizando muchas otras burradas dichas por jolulipa en ese directo el cual es el pináculo máximo de la ignorancia suprema como por ejemplo desconoce absolutamente todo sobre baterías y el cambio que fue pasar de baterías alcalinas al litio en 50 años y que fue lo que permitió el resurgimiento de los autos eléctricos y que hoy sean una realidad comercial accesible jolulipa no sabe lo que es una batería de litio y lo que significó y significa el ahorro de peso y el aumento de energía que pueden entregar además de la reducción de tiempo en la velocidad de carga desconoce todos los avances que ha producido tesla en la industria de estas baterías de litio cree que las baterías 18 mil 650 tienen lo mismo adentro que una alcalina doble a lo dice textual que el on musk miente porque simplemente hizo una doble a más grande y que por eso tiene más energía a pesar que alejandro le explica más o menos lo que es una batería de litio 18 mil 650 él insiste y dice que habló con un químico amigo que le explicó sobre las baterías triple y doble a no entiende absolutamente nada no sabe diferenciar entre baterías alcalinas y baterías lion modernas y por eso decidió que tesla es una mentira el colmo dice que las camionetas y camiones eléctricos no van a funcionar porque no tienen el poder para eso cuando el torque de los eléctricos es lo que los diferencia de un motor de combustión interna por eso las grandes locomotoras son eléctricas por el poder y torque que tiene un motor eléctrico con respecto a uno de gasolina o diésel y así podríamos seguir y seguir al infinito no profundizaremos más en ello puesto que con lo que hemos visto fue suficiente para ver que jolulipa no tiene idea de nada y decidió crucificar a musk y sus empresas desde la ignorancia guiado por un odio y fanatismo irracional no sé qué te pasó con el on musk si te pego de bebé o algo así el punto es que vistes algún vídeo de algún hater o troll te creíces haber descubierto la gran conspiración que el on musk no quiere que veas y ahora vas de iluminado predicando el nuevo evangelio declarando borregos dormidos a todos los que vean que lo que dices son estupideces lo siento jolulipa lamento que se haya llegado a esto pero tu nivel de prepotencia ignorancia y desinformación son intolerables para alguien que dice ser divulgador científico y que es promocionado por otros canales de ciencias como los de nuestro grupo espero que pienses bien en todo lo que has dicho y hecho y te des cuenta del gran error que has cometido la próxima vez investiga bien las cosas antes de creer lo primero que encuentras por ahí justamente el pensamiento crítico es juzgar las cosas que te dicen comparando los datos no tragándote lo que te dicen sin cuestionar y cagándote en la realidad cosa que has hecho cuando te dieron o cuando vistes todos esos datos mentirosos sobre musk y sus empresas espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima